Hola a todos, bienvenidos, soy Diego Saenz, esto es Caracol VIP y ya conseguí mi manilla para entrar a un sueño amazónico con el abrazo de la serpiente, así que vamos, ya la conseguí, ¿puedo entrar? Sí, muy amable, muchas gracias, 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 la logramos, la logramos. Juan Ignacio Velázquez, bienvenido, ¿cómo vamos? Bien, bien, buena noche para todos, qué rico estar, qué bueno verte de nuevo. Eso mismo digo, Diana, bienvenida, ¿cómo? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Muy bien, por acá disfrutando estas noches cartageneras. Bueno, vamos a pasarla bien esta noche, ya cogieron su primer trago. Acabamos de llegar, el ambiente está súper bonito, súper lindo y más con esta temática del mundo amazónico en Cartagena, entonces, no, la vamos a pasar muy bien y le está sonando bien el cora del tambor también. Bueno, yo les dije que empezó la fiesta, ¿sí o no? Y es de verdad, todo en serio. ¡Gracias!